Adrián Uribe fue sometido a una intervención quirúrgica este miércoles debido a una perforación en el intestino. El actor se encuentra estable y recuperándose de la operación. Sin embargo, seguirá en observación médica por lo que no abandonará el hospital durante los próximos días. Por el momento, no habrá informes oficiales por parte de la familia ni de gente cercana al actor. Será hasta el día lunes cuando su equipo de trabajo envíe un comunicado para dar a conocer los detalles del estado de salud del comediante. Televisa Espectáculos, Roberto Mañón.